La Cervecera En fin, hoy se habla mucho, se va a hablar mucho en el transcurso del día de las cuestiones ambientales. Me acompaña el agente de Santa Úrsula, Gavino Vicente, y usted dirá, ¿qué pasó con Santa Úrsula? Bueno, se acuerda, nos ha traído este, ¿cómo le podemos llamar? Como una especie de tríptico, un tríptico, un informativo, que pues está así, dice Cerro de Oro, y si usted lo ve, lo vamos a poner aquí enfrente de la computadora para que usted lo pueda ver, y se ve precisamente la, pues, la presa Cerro de Oro, y esta, a ver ahí si nos ayudan tanto con la cámara, se ve la presa Cerro de Oro, y se ve, pues, lo que hubiese sido la hidroeléctrica, ¿no? Aquí estamos viendo, en este lado, como hubiese sido la hidroeléctrica, y, bueno, incluso ponen aquí hasta un policía, todo esto enmallado, aquí estamos viendo, pues, la cortina de la presa, las compuertas de la presa hacia el otro lado, y el arroyo, el arroyo la sal, ¿no? Se llama este arroyo. Pero, ellos hicieron este tríptico, y ahora ocurre esto cuando uno lo abre, y ahí se da uno cuenta que esto es como está actualmente, el mismo arroyo, el mismo río del otro lado, pero, pues, verde, con personas pescando, con personas en el río, con libertad, vamos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hicieron esta información así? Estas personas de esta, pues, comunidad, precisamente. Bueno, pues, lo hacen de esa manera, porque, ahí estamos viendo imágenes del arroyo la sal, porque, ¿se acuerdan de la hidroeléctrica que se iba a poner allí, y que la comunidad se opuso? Bueno, pues, con esto, lo están recordando, y ellos están diciendo, así estuviera, y así está hoy, ¿no? Está libre, está libre para que lo usen las personas. Hoy van a tener actividad a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Gabino, Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Santiago, buenos días. Muchas gracias, primeramente, por la oportunidad de estar aquí, en tu estudio. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué es lo que van a hacer, oígame? El día de hoy es Día del Medio Ambiente, como lo acabas de mencionar. Creo que es un momento donde todos los seres humanos debemos de reflexionar la importancia que tiene nuestro medio ambiente, que en base a lo que nosotros, a nuestro proceder, a nuestro actuar, va a ser el desarrollo, creo, del mismo. Precisamente tú mencionabas, tuvimos esta problemática hace tres años aproximadamente, y yo creo que somos una comunidad testigo de que cuando los recursos naturales se defienden, hay la oportunidad de salvarlos. Creo que en muchos lugares, a lo mejor en muchas comunidades, están viviendo este tipo de problemas, donde las grandes empresas transnacionales intentan, a como dé lugar, poner en nombre del progreso, pero también destruir el hábitat natural de muchas especies animales. Nosotros aquí mandamos un mensaje de que el ser humano debe de aprender a defender su entorno. El día de hoy es por ello que tenemos una serie de actividades, por ejemplo, vamos a tener, a partir de las 10 de la mañana, van a estar acompañándonos distintas universidades, como es la UMPA, la UPN, el CBTEF, una serie de conferencias en el Salón Ejidal de la Comunidad de Santa Úrsula. Queremos despertar conciencia en todos nuestros niños, la importancia que es conservar toda la naturaleza que nos rodea, y posteriormente vamos a hacer un acto simbólico importante también, se van a liberar a 35 tortugas en el Arroyo Sal. Estas tortugas de ahí mismo salieron en algún momento, a lo mejor por decisiones equivocadas de algunos pescadores que se dedican a cazarlas. Entonces, en Santa Úrsula existe un amigo, Federico Cohetero, que se dedicó a comprarlas. O sea, el vendedor, el pescador va a lo pesca y lo ofrece para venta. Y él las compró. Él las compró, compró. Al día de hoy tiene 35 tortugas que van a ser devueltas al arroyo. No van a ser sembradas, sino que de ahí nacieron, ahora en un gesto de libertad, las vamos a regresar de donde no debieron de haber salido. Y de alguna forma, con este acto también mandarle un mensaje a todos nuestros vecinos de distintas comunidades. Y también, a partir de hoy, prohibir la pesca de estas hermosas especies que tenemos ahí, aún todavía en el Arroyo Sal. Esa es la actividad principal que tenemos programado para el día de hoy. Ahora, Gabino, ¿cuántos años de que se canceló la presa hidroeléctrica? El proceso más complicado lo vivimos en el 2011. Yo creo que, comentaba yo hace unos momentos, que es muy importante que la sociedad conozca. Muchos tienen la percepción de que únicamente fue un no por decir no. Y yo creo que pocos conocen la verdadera historia. Tú lo mencionabas ahorita. El punto central, lo fundamental del por qué nos opusimos a esta hidroeléctrica, era precisamente nuestro Arroyo Sal, que por décadas ha existido en nuestra zona. Y yo creo que, a lo mejor, la falta de información, la alevosía con que actuó la empresa para, de alguna forma, imponer esta obra, pretendiendo usar nuestro Arroyo Sal como canal. Cuando nos dimos cuenta, ya venían talando todos los árboles de la orilla del Arroyo. Prácticamente, esto se iba a convertir en un canal de desfogue. El Arroyo se iba a perder. Es tan importante, nosotros nos dimos a la tarea de defenderlo, pero, desde luego, solo no hubiéramos logrado esta gran victoria. Fuimos, creo que es la primera ocasión, decían las organizaciones internacionales y nacionales que nos apoyaron, que pocas veces se ven también una organización tan perfecta entre comunidades ejidatarias, comunidades aledañas, autoridades locales de aquel entonces, diputados locales. Tuvimos una visita de 12 diputados locales ahí en Santa Úrsula, para, entre todos, alzar la voz y defender este arroyo, que, desde luego, no es un arroyo en particular de Santa Úrsula de los Reyes, es de todas las regiones del país. Es un arroyo que, el día de hoy, ahí está, ¿no? Es la prueba más contundente de que la empresa, en algún momento, decía que era un charco de donde existían solo zapos y algunos que otros insectos. Y la prueba está tan viva, el arroyo existe. Y entonces, este, el mensaje para los amigos de aquí, de Tuxtepet, es de que tenemos que aprender a respetar nuestro medio ambiente, tenemos que aprender a estar en común, como es una comunión ahí muy expresa, ¿no?, con el medio ambiente, porque, de lo contrario, ¿qué le vamos a dejar a los niños el día de mañana? Yo me siento, en lo particular, muy orgulloso de haber sido parte de esta defensa, porque tenemos historia que contar, a lo mejor, en nuestra región, yo creo que ya hemos vivido, ya hemos sido devastados, yo mencionaba mucho que en la región de Santa Úrsula, no me van a dejar mentir los ciudadanos de aquí, del municipio, teníamos una playa extraordinaria, era nuestra zona turística, vamos a llamar Camelea Roja, Paso Canoa, Santa Úrsula, nos visitaban turismo de la Ciudad de México, yo lo recuerdo, por allá de fines de los 80, llegaban autobuses de turistas a visitarnos, se construye la presa Cerro de Oro, se destruye la playa, prácticamente el río, si alguien lo visita hoy, está totalmente abandonado, sus aguas son sucias, es agua de la presa, y esta agua de la Arroyosal es agua limpia, es agua que nace de un manantial, en la región creo que lo más cerca que nos queda de agua limpia es Sumatra, es el siguiente punto, es por ello que lo defendimos con tanto énfasis con enjundia, que creo existe hoy y existe para todos. Fíjate que tú dijiste algo muy importante, mucha gente piensa que fue una negativa y que fue un retroceso, he platicado con algunos empresarios, con gente que tiene que ver con el sector empresarial, y así lo ven, ven como que los habitantes de estas comunidades, y los diputados en su momento, lo que provocaron fue un retroceso y un desaliento a la inversión, ¿qué le dices a ellos? Yo creo que no, desde luego el empresario va a defender sus intereses, pero yo creo que deberíamos de buscar modo más sustentable, de hacer las grandes obras, alguna forma de no afectar el medio ambiente, por ejemplo, ¿por qué usar el Arroyosal? ¿por qué no usar otro mecanismo cuando ya se supone que deben de haber ciertas estrategias? Después, una vez que llegamos a la mesa de diálogo, existieron muchas opciones, pero primero intentaron la más barata, la más barata, la más perjudicial, la que desde luego impactaría de manera directa a nuestro entorno. ¿Qué otras opciones nos dieron en aquel entonces? En aquel entonces nos dieron, después de un año ahí de mesas de diálogo casi, hacer otra alternativa, que era usar un canal que existe ya natural en los Reyes, pero no nos pudieron despejar las dudas de que finalmente el manantial de donde nace el Arroyosal pudiera ser perjudicado desde el momento en que el canal pasaría por la parte de arriba a unos metros, a 100 metros de donde está el ojo del manantial. Al final se iba a contar. No hubo una garantía. De todas maneras pudiera afectar, entonces, ellos no pudieron presentar una información contundente de que dijera que nuestro arroyo quedara salvado, Bueno, pues entonces, hoy para conmemorar el Día del Medio Ambiente van a soltar estas tortugas en el Arroyosal y recordando lo que ustedes consideran y lo que ustedes así lo viven y así lo sienten, una victoria hacia el medio ambiente. Así es. Yo creo que es definitivo, es una victoria porque es del momento en que nuestro arroyo está presente, está para todos, vamos a tratar ahora de impulsarlo para que nuestros amigos de aquí de Tuxtepet lo visiten, lo constaten de viva, ahora sí que viéndolo personalmente, yo creo que para muchos es desconocido este arroyo, ha permanecido ahí intacto durante décadas, no ha sido visitado, pero las imágenes que ustedes tienen pueden mostrar realmente la dimensión de este arroyo, es un arroyo completamente, parece río, es increíble y esa agua, toda esa agua es surgida de un manantial que aparte de este manantial es el que dota de agua potable a la comunidad de los reyes y a la comunidad de Santa Úrsula. Entonces para nosotros es muy preciado, es un punto que debemos de seguir cuidando de aquí en adelante y pues el mensaje para nuestros amigos de Tuxtepet es de que en Santa Úrsula defendemos a nuestro medio ambiente y creo que todos debemos de hacer nuestra parte para poder llevar esta esta comunión, ¿no?, entre medio ambiente y ser humano. Pues Gavino, muchas gracias por venir a compartir esta experiencia y esta invitación para quienes hoy van a estar conmemorando el Día del Medio Ambiente allá en tu comunidad. ¿Algo más? Muchas gracias, pues yo creo que para finalizar hay que cuidar, dicen que el progreso puede ser frenado, pero yo digo que no, creo que necesitamos progreso desde luego, pero sustentable, necesitamos, hoy veo un ejemplo también, sucede en muchas partes del país, ¿no?, pero en Cancún, por ejemplo, las islas Olbox acaban de ser adquiridas de manera también ilegal por grandes empresarios para volver un complejo turístico y desde luego destruir con ello lo que por años, por décadas, por siglos ha sido de los indígenas de la zona. Es lo mismo que se pretendía aquí hacer en nuestra comunidad y afortunadamente nosotros no lo permitimos y tuvimos mucha ayuda es de reconocer, desde aquí envío un saludo a todas las autoridades que en su momento nos respaldaron quiero recalcarte algo, no tuvimos que hacer uso de un solo bloqueo, no tuvimos que acudir a ninguna manifestación de tipo, que afectara a terceros, lo hicimos por la vía, eso hay que recalcarlo, por la vía, como debe de ser, nos supimos conducir de la mano de las autoridades, de ningún momento actuamos dañando a terceras personas y el resultado pues es muy grato porque a pesar de haberlo hecho como pocas veces a lo mejor actuamos, ¿no?, el resultado está a la vista. Muy bien, Gabino, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más. Gracias.